Game Freak nos sorprendió con el anuncio de la tan esperada novena generación de Pokémon. Pokémon Escarlata y Púrpura serán los dos nuevos títulos de la serie principal que serán lanzados ni más ni menos que este mismo año. Aún tenemos mucho por conocer, pero en este nuevo video vamos a analizar todas las novedades que tenemos hasta el momento de estos nuevos títulos. Por si no me conoces, yo soy Klaw, del canal de Jump of Time, donde subo siempre contenido referente a Nintendo. Si no estás suscripto, hazlo nomás, ya que subo nuevos videos cada semana. Sin más preámbulos, acomodate, estés donde estés, porque vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el juego aún se encuentra en fases de desarrollo. En el mismo tráiler podremos ver la clásica leyenda, que las imágenes que vemos no pertenecen a una versión definitiva del juego. Esto es muy importante remarcarlo, ya que el juego final sufrirá cambios y, por supuesto, mejoras. Si bien no tenemos una fecha exacta de lanzamiento, estos dos juegos llegarán de manera segura a finales de este año. Podemos confirmar también que los juegos estarán en español, aunque no sabemos si de una buena vez serán lanzados en latino. Bueno, ojalá que sí. Los tres Pokémon iniciales son Sprigatito, del tipo Planta, Fuecoco, del tipo Fuego y Quaxley, del tipo Agua. No sé qué opinan ustedes, pero los tres están súper apapachables. Un detalle a tener en cuenta, y yo sé que tal vez muchos se van a enojar, es que no van a incluir a todos los Pokémon existentes. Y acá hago un inciso, meterlos todos sería prácticamente una locura. Así que este dato, al menos a mí, me parece coherente. Tenemos también un vistazo a los nuevos diseños de los protagonistas, tanto en su versión masculina como femenina. Podemos ver que los diseños son tipo como si fueran estudiantes de secundaria o tipo exploradores. Pokémon Escarlata y Púrpura serán compatibles con Pokémon Home. Eso quiere decir que tendremos compatibilidad de la novena generación con juegos recientes de la serie. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y esto fue confirmado por la misma página de Pokémon, es que la novena generación estará enfocada al mundo abierto. Habrá que ver si será un mundo totalmente abierto o tal vez lo dividan en varias partes como leyendas Pokémon Arceus. Si bien aún no conocemos muchos detalles de esta nueva región, varios indicios apuntan a que estará inspirada en el país de España. En el tráiler pudimos ver ciertas similitudes con determinadas locaciones de España. Además, podemos ver que en la habitación donde está explorando el policía, hay una pizarra que contiene el mismo mapa del país. Y eso es por el momento mis amigos y amigas, todo lo que conocemos de Pokémon Escarlata y Púrpura. Cuando vayamos descubriendo nueva información, te voy a estar manteniendo informado por acá, así que atente al canal. Si te gustó el video, ya sabes, like, compartir y suscribirte al canal son pasitos súper simples, pero que no te das una idea de cómo le estarías dando unas manitas cálidas a este canal. Además, me puedes seguir en todas mis redes sociales. Pero bueno, por el momento no tengo más para decir, así que como siempre, te espero en la próxima. Bye bye.